Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Tía Aries, vamos a ver qué es lo que te depara esta semana tu horóscopo semanal. Vamos a comenzar con el mensaje angelical. Te dice tu ángel de la guarda que esta semana te estará acompañando. No hay de qué preocuparse, estás pasando por emociones muy difíciles en tu vida. Estás teniendo algunas tristezas, algunas angustias, depresión. No tienes nada de qué preocuparte, es lo que te dice tu ángel de la guarda para esta semana. Él te estará acompañando. Lo único que tienes que hacer es tomar entre tus manos una vela o veladora de color blanco. La vas a tomar entre tus manos y vas a decir Yo, nombre y apellido, te agradezco ángel de la guarda por estar en mi vida, por acompañarme y porque esta semana estarás limpiando todos y cada uno de los caminos por los que yo transite. E inmediatamente después, enciendes tu veladora, la dejas que se consuma y vas a ver cómo esta semana te sentirás mejor y todos los problemas que puedan encontrarse se van a ir solucionando de una mejor manera. Ok, vamos a continuar con este maravilloso horóscopo semanal. En el amor te dice el universo que dejes de luchar. Ya no tienes por qué estar luchando, por qué estar obligando a una persona a que esté a tu lado y estar luchando en una relación que no está funcionando. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de que tú disfrutes, de que tú vivas, no te sientes a gusto o cómodo, cómoda en la relación. Así que ya no luches, ya no intentes mover cielo, mar y tierra para agradarle a esa persona o estar buscando las justificaciones de sus actitudes que no te están pareciendo. Así que ha llegado el momento de que tomes una verdadera decisión tajante y firme para esta semana. Los que se encuentran casados, les dice el universo, no luches. En el matrimonio no se trata de luchar, no se trata de ver o de saber quién gana, quién pierde. En el matrimonio se unen para poder hacer un gran equipo. Así que deja de luchar en tu matrimonio, únete a tu pareja, platica cuáles son sus necesidades, cuáles son tus necesidades, sus metas y objetivos en común y como individuos. Y vas a ver que de aquí en adelante, esta semana, la comunicación va a comenzar a mejorar para bien en la relación. Los que se encuentran solteros, les dice el universo, ya no luches por estar buscando al amor indicado, ya no luches por que cada vez que sales estás viendo si este o este o este será el amor indicado. ¿Por qué? Porque tú eres de las personas que va con cualquier persona que les lean las cartas o a cualquier charlatanería y les dicen, esta semana vas a conocer al amor indicado, es un hombre así, así, así. Y entonces cada que sales no lo disfrutas. ¿Por qué? Porque te dedicas a buscar ese prototipo que esas personas te han comentado. Y te voy a decir una cosa, el universo tiene su tiempo, el universo se da cuenta y sabe en qué momento te debe de llegar el amor indicado. Para eso tú también se lo debes de pedir, para que él también sepa que ya estás listo, ya estás lista y entonces haya una comunicación general y genuina entre el universo y tú. Vas a decir lo siguiente, yo, nombre y apellido, estoy dispuesto a conocer el amor indicado en mi vida. Y vas a ver cómo esta semana vas a tener grandes respuestas por parte de este maravilloso universo. En el trabajo te dice el universo que ha llegado el momento de concluir todas esas energías negativas. Deja de pelear, deja de discutir con tus compañeros, no te sientes parte del equipo de trabajo. Esto es porque tus capacidades, porque tu manera de ser están llegando, estás cumpliendo un ciclo en ese lugar. Ha llegado el momento de buscar alguna otra oportunidad laboral. Ha llegado el momento de que tú te des la oportunidad de tocar otras puertas, de tocar otros lugares de trabajo para que esas puertas se puedan aperturar de grande manera. Ya no te sientes cómodo en el lugar en donde te encuentras. Ha habido mucho conflicto, ha habido mucha riña. Y eso no es que tú tengas la culpa al 100%, pero eres parte de la responsabilidad que esto conlleva. Pero también tiene que ver porque ya no estás a gusto en el lugar en donde te encuentras, con la gente con la que estás trabajando y conviviendo. Así que ya has caído en una monotonía, en una rutina, y tú necesitas cambiar de aires, como se dice, cambiar de rumbos, de lugares. Así que esta es una muy buena semana para que te des a la tarea de buscar otros horizontes. Para los que tienen negocio, les dice el universo, ha llegado el momento de concluir todo esa manera en la que tú habías estado administrando tu negocio, administrando tu trabajo que tú estás haciendo. Tienes que poner más empeño en lo que haces, más cuidado y dedicación a tu negocio. Esa es la clave del éxito de todas las personas que tienen negocio. Aprendan a capacitar a sus empleados, capacítate en la atención a clientes, en todo lo que tú les puedas brindar a estas personas. Y en tu negocio, no caigas en la rutina de tener siempre lo mismo. Siempre debes de tener un plus, darle un plus a ese cliente y vas a ver cómo tu negocio empieza a salir adelante. No tienes por qué cerrar. Tú ya piensas en cerrar el negocio, en tirar la toalla. No es así. Lo que te hace falta es tener una visión totalmente diferente de lo que te hace falta en el negocio y eso es algo que tú tienes que estudiar. Para los que todavía no encuentran trabajo o no están trabajando, les dice el universo que esta energía va a concluir al final de esta semana. Yo te invito a que te realices un baño de ruda con hojas de lechuga. Vas a poner a hervir agua. Una vez que haya hervido, le vas a echar las hojas de lechuga, le vas a poner las hojas de ruda, vas a dejar que se enfríe, lo cuelas y después de tu baño te vas a rociar con esa maravillosa agua de lechuga con ruda y vas a ver cómo la siguiente semana el trabajo se empezará a aperturar ante tus ojos. En general te dice el universo que tú eres una persona muy valerosa. Tienes el valor para salir adelante. No te das por vencido tan fácilmente, aunque a veces tú quieres ya no seguir caminando, ya cambiar de rumbos, pero eso es porque te agobias tanto que tú crees que no hay una salida. Pero empiezas a buscar, empiezas a calmarte, a tener fe, paz y confianza y todo comienza a resurgir. Así que esta semana no pierdas ese maravilloso valor que te caracteriza para que puedas ayudarte a tu mente, cuerpo y alma a triunfar, a renovarte en todos los ámbitos de tu vida. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 8, tu día de éxito y prosperidad es el lunes y el color que te va a ayudar a que esta semana todo se vaya dando de la mejor manera y que haya una gran armonía en tu vida es el color rosa en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.